Pastelería Leti, todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentan... ¡Ay, niños! Ya no sé qué hacer con estos niños. Ya nada les entretiene, están bien traviesos, bien desordenados. Ya no sé qué juegos ponerles, ya les puse todos los que me sé. Y siempre están aburridos, siempre están desesperados, siempre están cansados. Y con nada los entretengo. Necesito una señal para poder entretenerlos, tener paciencia y que estén todos tranquilos. ¿Con qué podré entretenerlos? Una señal, por favor. ¡Oh! Miren lo que me encontré. Un lazo o un mecate. ¡Ah! Ya sé qué los voy a poner a hacer. Pero ahora necesito... Unas tijeras. ¿Y dónde puedo encontrar? ¡Ay, no puede ser! Unas tijeras aparecieron en un árbol. ¿Alguien las ha de haber dejado aquí? A ver si es Beto Cabeza de Melón. ¡Ya sé lo que voy a hacer con estas tijeras y conéctelas! ¡Ay, no hombre, qué aburrido! O sea, Bele ya no sabe qué ponernos a hacer. Porque ya se acabó todos los juegos de cuando estaba chiquita. Y que al voto, que a la bebe leche. ¡Ay, ya sé! ¡Ay, pero, oigan, como que se escucha algo, ¿no? ¡Eh! ¡Híjole, si es cierto! ¡Eh! ¿Pero quién será? ¡Iti, ño, ti! ¿De dónde se escucha? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, déjame asomo! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¡Invítenme a jugar! ¡Iti! ¡Ah, sí, coñejo! ¡Te invitamos a jugar! ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, ahí, espérenme, voy para allá. ¡Eh! ¡Pero espérate tantito! ¿Qué? Antes de venir, tienes que prometerme que te vas a portar bien. ¡Sí! ¡Me voy a portar bien, Beto! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ay, bueno, ándale, córrele para jugar! ¡Ven, ahí voy, espérenme! ¡Sí, ándale, aquí te esperamos! ¡Eh, chiquillos, ¿qué están haciendo? ¿Con quién están hablando? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya les he dicho que no deben de hablar con extraños. ¿Con quién estaban hablando? ¡Belín, no estábamos hablando con ningún extraño! ¿Entonces quién era? ¡Híjole, pues era nuestro amigo el Conejo Malapata! ¡Ah, bueno, ok! Pero ya saben que no deben de hablar con nadie si no lo conocen. ¡Ay, no, Belín! ¡Oye, por cierto! ¡Mamá! ¡Déjame quejo contigo! ¡Ah, ¿por qué te vas a quejar? ¡Porque ya estoy aburrida! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ay, ya lo sabía! Que estaban aburridos y que ya no saben qué hacer. Y la verdad es que yo tampoco ya no sé qué ponerlos a hacer. Pero hoy tengo una solución. ¡Ay, ¿cuál solución, Belín? ¡Esta es la solución! ¡Belín, ¿qué es eso? Pues es un lazo o un écate. ¿Y para qué o qué? ¿Quieren ver para qué? ¡Híjole, sí! ¡Vénganse acá! ¡Ay, ahora con qué novedad va a salir, Belín! ¡Ay, no sé, Miguelita! Pero pues vamos, ándale. Vamos a ver qué nos va a poner a hacer ahora. ¡Conejito, pásale! ¡Sí, ya voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me quedé! ¡Muy bien! Mira, qué bueno que llegaste para que nos ayudes. Ok. ¿Me vas a ayudar tú, Beto, por un lado? Ajá. Y Conejo, mala pata, por el otro lado. Ok. Y luego extiendan el lazo. A ver. Extiéndanlo, extiéndanlo. Pueden tomarle un poquito así de... No, así. Ajá, así. Y vamos a jugar a saltar la cuerda. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Vamos a jugar a saltar la cuerda. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué? Mira, vamos a hacernos un poquito para allá el Conejo y Beto. Háganse un poquito más para allá para que puedan tener espacio. Aquí. Y van a empezar a darle vueltas a la cuerda. Así. Entra uno y salta la cuerda. A ver, haz la prueba tú porque yo no sé jugar a esto. Ay, Miguelita, es súper sencillo. Mira, déjame decirte cómo. Veli, ¿a poco sí puedes? Claro. A ver, dale, una. Dos. Bueno, era así, pero tienes que saltar. Otra vez. Hasta que me salga. Ahí va. Ay, pero que nos rocen el piso con esto. Ay, ya sé qué podemos hacer. Es más despacito. Está despacio. Beto, Beto. Despacito, ahí va. Una, dos. Más rápido, Conejo. Dale, 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 Conejo. Más rápido. Dame, Beli. Bueno, así le tienen que hacer. ¿Ok? ¿Quién empieza? Kelly. Kelly. Adale, Kelly. ¿Por qué? Yo soy la primera. ¿Por qué digo? Una, dos, tres. Kelly está haciendo trapa porque tenía que entrar. Oigan, no sé traposo. No, Beli. Me dan bien rápido. No, no. Trampa la que hizo esta Kelly porque Kelly tenía que hacerla como tú y ella se acomodó ahí. Bueno, déjala. Ahí va. Dándale, dale otra vez, pero no te rápido. No te rámen paz. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más rápido, Conejo. Más rápido. Ocho, nueve, diez, nueve. ¡Ay, me está tramposo! Vete, chiquita. ¿Quién sigue, Pepo? Ahí voy. Ándale. Una. Espérame. Ey, manito, por favor, no lo hagan tan rápido porque yo estoy más chiquito. Dale, Pepo, tú puedes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, otra oportunidad. Sí, Ándale, otra oportunidad. Una, dos, tres. Espérate, grupo. Todavía no. Ay, bueno, es que yo no sé. Sí. Dale, ahí va. Una, dos, tres. Ahí. Uy, Pepo, cuidado, cuidado. Sigue. Miguelito. Híjole, bueno, está bien. Ahí va. Una, dos, tres. Dos, tres. Ay, Pepo, eres de tramposo. A ver, otra vez, otra vez, para que no diga, para que no diga. Dale, una, dos y tres. Ahí. Una, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso, Miguelito. Ay, me caigo. Sigue, Miguelita. Ay, ahí voy. Yo les voy a demostrar cómo se hace. Ándale, Miguelita. Una, dos, tres. Ahí va. Espérate, Beto. Otra vez. A ver. No, Beto, mejor tú. Mira, yo le doy la cuerda. Eh, Miguelita, no. Te tocaba decir. Miguelita. Ay, no, Beto, mira, yo te doy la oportunidad de que seas primero. No sabe. No sabe. No. Me chocan todos. Ándale, Miguelita, sí puedes. Dale. Otra vez. Ahí voy. Tienes que saltar cuando la cuerda está arriba. Una, dos, tres. Ahí. Dos, tres. Tres. No es justo. Beto, hace trampa. Beto, hace tramposo. Ándale. Levanta la cuerda. Ya lo vi, eh. Sí la levantas. Ay, hombre, no aguanto nada. Ándale tú. Ándale. ¿Quieres verte? ¿Cómo se ve? Acá de este lado, por favor. Pásale, joven. Yo les voy a demostrar cómo se hace, mía. Una, dos, tres. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve. ¡Eso es lo que pasa! Híjole, conejo. Te voy a decir algo. ¿Qué? Beto te la puso muy difícil. Ay, Nelly. Tienes que superar a Beto. Yo creo que sí puedo. Ándale, Miguelita. Súper bien, Beto. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El ganador es cabecita de melón. Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Beli y Beto. Aquí encontrarás vestidos de Beli, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas y todo para que tengan los artículos originales de Beli y Beto. Y ya lo saben, amiguitos, visiten nuestra tienda física en esta dirección. Y también visiten nuestra tienda en línea en belibeto.tv. Los esperamos. ¡Bepo y Beto, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos los peluches de Beli y Beto! ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras. Juega a Beli y Beto en tu casa con los peluches originales de Beli y Beto. Y ganó la piratería. ¿Les gustó el juego? Sí, la verdad es que estuvo divertido. Bueno, les tengo otro más divertido. ¿Achis, achis, cuál? Más divertido, hay que hacer equipos. El equipo de Miguelita, ¿quién se va con Miguelita? Ah, pues yo, yo voy a ver con Miguelita. Ándale, ve con Miguelita. ¡Ay, no, gracias! Mejor yo me quedo con el conejo. Bueno, dale, sí, el tuyo. Tú, conejo. Bueno, vente acá, Micheli, de este lado. Vente. ¡Ah, qué malo estar conmigo! Vente. Agárralo de aquí. Yo me quedo aquí. Vente, Pepo, aquí. Beto, vente conmigo. Y Miguelita se va con Miguelita. A ver, Beli. ¿Qué te ha puesto, Beli, eh? ¿Por qué, Miguelita? ¿Cómo que por qué? Nosotros somos tres y los de tu equipo son cuatro, eh. Sí, pero somos dos delicadas y un niño. ¡Ay! Eso no tiene nada que ver. Yo soy delicada y tengo al conejo y pues a Miguelito. Bueno, está bien. Ellos tres y yo me salgo del juego. A ver, Pepito, déjame pasar para acá y les voy a explicar qué van a hacer. A ver, ¿qué vamos a hacer, Beli? Momento. Miren, voy a poner esta pelota aquí en el piso. Ajá. Y aquí arriba voy a amarrar este trapito. ¿Para qué, Beli? Ahorita les explico. Este va a ser el límite. Ok. Si este trapito los tiran para acá, van ganando de este lado. Si lo jalan para acá, van ganando de este lado. Así que agarren con todas sus fuerzas el mecate. Y a la cuenta de tres, tiran bien fuerte, ¿ok? Ok. Una, dos, tres. ¡Tiren bien fuerte! ¡Tiren, tiren bien fuerte! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren! ¡Ay, ya no le ponen con esto! ¡Tiren mucha fuerza! ¡Tiren, no puedo! ¡Ay, pues tienes que jugar! ¡Mira! ¡Ay, me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ay, ya ganamos de los huevos! Sí, ganamos, ganamos. ¡Somos los mejores! Bueno, ¿vamos a hacer otro juego? No, 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 al tercero. Al tercero, bueno. Sí, al tercero de vencida. Ok, van tres. Ponemos la pelota de nuevo. El trapito. Suéltale, Miguelita. Conejo. Suéltale más. Tenemos que ganar, conejo, ¿eh? Cuidado, tírale, tírale a la cuerda. ¡Ay, sí, estoy estirando! ¡Miguelito, por favor! ¡Miguelita, tú no nos estás haciendo trampa! ¡No estoy haciendo trampa! Ahí va, sale. Una, dos, tres. ¡Dale, Kelly, estírale, Kelly, tú puedes! ¡Fuerte, chiquilla, fuerte! ¡Tíralero, no pueden! ¡Ay, no, por favor, espérense, ya me he chumbado! ¡Ay, se cayó Pepe también! ¡Mini, no es justo! ¡Vamos, otra vez! ¡2-0! ¡Híjole! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Está bien, vamos a hacer el tercero. ¡Belly, no! ¡No, no es justo, Beli, porque yo tengo a Pepe y está chiquito! Bueno, voy a entrar yo en el lugar de Pepe. Pepe, o sea, tú vas a ser el mediador. Ok, ya está bien, Benny. ¡Hola, chiquito! ¿Te dice? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, sí! ¡Vamos a ganar! ¡Ay, no, estiré de fuerte! ¡Híjole! ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay! ¡Ay, qué chiquito! ¡Me está plantando el pobre conejo! ¡Ay, me está plantando todo el aire, Miguelita! ¡Ay, espérame! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Esto no es justo! ¿Por qué, Miguelita? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque nosotros somos niños y tú eres un adulto. Tienes más fuerza. Sí, pero ustedes tienen tamaño de adulto. Aquí la diferencia es que como yo sí como bien y ustedes comen puros dulces, pues yo por eso tengo mucha fuerza. ¡Ay, no es cierto! ¿Verdad, cabecita? Sí. ¡Nero, nero! ¡Les ganamos! Bueno, pero ya se triturieron un ratito, ¿verdad que sí? ¡Ay, sí! La verdad, nos lo pasamos increíble. ¿Quieren seguir jugando? ¡Sí! Bueno, vamos a seguir jugando y a ustedes, si les gustó el video, denle manita arriba y síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden visitar nuestra página, beliibeto.tv. ¡Los esperamos! ¡Ále, vamos a seguir jugando! ¡Sí, vamos a jugar, vamos a jugar! ¿A un equipo? ¿Qué haces, conejo? ¡Ay, no voy a dejar amarrados y ya me voy! ¡Ey, no! ¡Ay, no se juega amarrados el conejo y ahora quién nos va a ayudar! Nadie. ¡Adiós, amigos! ¡Ya no te vamos a invitar a jugar! ¡Vas a ver conejo feo! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! en línea de venta exclusiva en Emsa la del borreguito mochilas y lapiceras de Belly Beto Pastelería Lety todo en un mismo lugar Emsa la del borreguito presentaron